Te soltas hoy Traigo mi copla pa'l carnaval Te soltas hoy Traigo mi copla pa' Bagualear Y cuando mi moro me lleva pa'l monte Con la luna en la casilla Bagualear sin querer Parecen llorar Con la luna en la casilla Mi caja está Nombrándote en su golpear Y el viento va Desparramando mi bagualear Y cuando mi moro me lleva pa'l monte Con la luna en la casilla Bagualear sin querer Parecen llorar Y cuando mi moro me lleva pa'l monte Con la luna en la casilla Bagualear sin querer Parecen llorar Parece llorar Amén 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 Amén